¡Ay, familia! En el siguiente juego vamos a tener sudor y lágrimas, pero me van dos para escribir en sus pizarrones una pista que haga referencia a la palabra que aparecerá en la pantalla. Después veremos lo que escribieron. Si dos o más repiten respuestas, les tengo que poner una pinza en el rostro. Erika, después de las pistas, tendrá que intentar adivinar de qué palabra se trató. Si falla, le pondré una pinza en el rostro a ella, pero si la acierta, la pinza será para mí. ¿En mi cara dónde vas a poner una pinza? La primera pinza será en la oreja. No, me duele. Esa es la idea. ¿No quieres dolor? En la ojera. No, mejor no pierdas. La segunda pinza en el labio de abajo. Y la tercera pinza en la ceja. Lo siento, Erika. Odia el juego, no al jugador. Empiezo con ustedes. Diez segundos. Palabra en pantalla. Corre tiempo. Ahora. Tiempo, tiempo, tiempo. Dibujen bien. Alguien siguió escribiendo cuando se acabó el tiempo de un paso al frente. No, no. Sí, sube el tiempo. Ah, mira, qué bien. Sube el tiempo, sube el tiempo. Yo veo que hay mucha risa. Es que leyó mal. No. Y tú ya, vamos con las pistas. Adelante, Gaby Plata. Gaby, ¿qué le hice? ¿Crimio? Sí. También acá. Sí, pero no, no, no. No mames. Hoy no traes nada. Hoy no traes nada. ¿Qué le hice de entrada? Voy a ponerlo aquí justo. Voy contigo, Poncho. Estás cachando. Florida. Mira, te la voy a valer, te la voy a valer, porque normalmente tú me atacas como eres muy grosero y esto podría no entrar. Dios mío, lleva acento. Sí, ya, sí tiene. ¿Eso es un acento? Sí, porque mira, esta no tiene punto. Entonces, esta es punto. Pero esta sí tiene punto y es idéntico a esa. Sí, pero esta es otra. Uy, me estás contradiciendo. Idiota, no te lo iba a dar, pero ¿por qué traes algo celestial al juego? Son diferentes tipografías. No, hazle, digo, aquí. ¿Qué? ¿Se trabó? No, no. Ay, no, no, no. Aquí fue. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que no puedo creer a Dios. Dios está resolviendo cosas más importantes. Y me extraña que tú, que lo has interpretado en varios sketches, lo traigas a cotación. Voy contigo, Mau Nieto. Ayúdame. Ayúdate. Cocodrilo. Voy contigo, Juana. Shrek. Fiona. Ya toda la película. Palito de pan. Chango. Gracias a mí, vas a adivinar. Chango y me dibujas a mi lengua. Chán, si te quitas, te voy a poner en la nariz. Aquí, aquí. Si te quitas, duele más llorar. ¿Y ahora sé Chango y Simio? Sí, Simio y Chango es lo más importante. No, no, no. Voy a enseñar primero de este lado. Mira, Juana. ¡Ah, Shrek! Ay, ese Shrek, como dirían en España. Qué bueno que no perdió más. Porque al final esa orejita está difícil. ¿Una película? ¿Una película de algo? Ese Shrek. Es una palabra. ¡Una palabra! Un lugar. ¿Orlando? Simio. No, espérate. Florida. Tómalo con calma. Cocodrilo. Shrek. Friona. ¿Cuál es la palabra? Cocodrilo. ¿Un viaje? ¿Una película? ¿Un viaje a dónde? No, película. ¿Orlando? No. Disney. La palabra era pantano. No, plátano. En la oreja. O plátano. O plátano. O plátano. Es que le dieron plátano. En 10 segundos se te va el dolor. Vamos. Siguiente palabra. Ahora. Uy. Lean bien. Este va en el labio de abajo. No, yo estoy poniendo lo mismo, idiota. En el labio de abajo empiezo contigo, Fast Leach. Ahora. Es que sabes qué iba a poner. No. Papalote. Asteroide. Asteroide. Ay, no, Mariacel. No manches. ¿Qué? ¿Cómo cielo? ¿Qué pista es esa? Tierra. Júpiter. O sea, ahí ya, por Dios. No puedo decir nada. Pues no, no digas nada. Defiéndete. Pues no, porque doy pista. ¿Te puedes llevar esa pinza cuando des a luz? Pero yo creo que sí. Voy contigo, Juana. Papalote. No. Fugaz. Fugaz. Papalote. Es que. Es vacio. Vean qué porquería. Pues sí. Universo, ¿no? Pues sí. No, qué creativo. Duele horrible. Hijo, yo era patinando esta oreja. Sí, sí. Duele horrible. Aquí. Poncho. Es vacio. Está bien, está bien. En el labio de abajo. Tú estás gritando. Au, au, au. Gaby. Chibigón. Podría ser porque... Sí, sí. Sí. No. Sí. Porque tú no lo has nacido, pero nosotras sí sabemos que... ¿Eh? Sí. De nuestra edad sí lo van a entender. Espacio. Fugaz. Chibigón. No, pues chibigón no sé qué es chibigón. Asteroide. Papalote. ¿Cuál es la palabra? Volar. Cielo. La palabra era cometa. Venga, no, 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 ya, bye. No, déjate. No, 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 no. En el labio de abajo. Erika. No, no, venga, yo me lo pongo. Aún así duele, Erika. No, no puedo. No tengo oreja y no lo siento. Bye, no puedo. Bye, te lo pongo a ti. Aquí, mire, ya. Por bruta me lo merezco, pero el siguiente es la otra oreja. Última palabra. Ahora. Ay, ya bote las orejas, güey, en las orejas. Ay, duele horrible. Cuatro, diez, tres, cinco, cuatro. Dale, porque me duele horrible. Dos, uno, diez. Tiempo. Empiezo contigo. Faslich. Pintor. Muy cerca. Foto. No, está acá. Posar. Mamá. Te ves bien guapo el día de hoy. Te ves guapísimo. Tampoco mientas. Oye, ¿estás haciendo ejercicio? Te ves... ¡Ay! Paisaje. Fotógrafo. Sí. De los que en Chaupepe. Yo no estoy diciendo nada. Caricaturista. ¿Dijiste más cosas de las que se habían pedido? Para mí. El que edito. Caricaturista. ¿El que lleva acento? Caricaturista. Caricaturista no lleva acento. No. Gaby. Kiochonda. Sí. Pero es que tienes toda la razón. Espero creer que sé. No sé, ya me da miedo. ¿Cuál es la palabra? Leonardo da Vinci. No te vayas solo con Kiochonda. Ya sé. A ver. ¿Un museo? Cuadro. Cuadro. ¿Un cuadro? ¿Quién hace el cuadro? Un pintor. Un escultor. ¿Y qué pone en el cuadro? Un de una persona. Una foto. Un posar. Una figura. Si es una foto de un pintor, que no es una fotografía, entonces es... Modelo. Sí. No, no, manito, no sé. Retrato. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Bye. 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 Perdí. 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 Tiempo. Sufrimos, hermano. No, pues no. Gracias.